31ª Fiesta Nacional del Pacú Ya nos estamos preparando para vivir nuestra fiesta Del 22 al 26 de febrero de 2017 en Esquina Corrientes Viernes 24, Noche Estelar con la presencia de los Aloncitos Y los Nocheros Sábado 25, Torneo de Pesca Y atención pescadores locales, la inscripción ya está abierta Podés adquirirla en 5 cuotas de 800 pesos o al contado a 3.500 pesos Y ahora los 4 integrantes de la embarcación pueden pescar Sumate a nuestra fiesta, más de 600.000 pesos en premio Participá del torneo de pesca más apasionante del litoral La COESPE agradece a los pescadores esquinenses por hacer grande nuestra fiesta Gracias por ver el video